Punto por punto Hola que tal, muy bonita tarde, yo soy Perla García y las noticias más relevantes de este día 6 de septiembre son las siguientes Enviará el gobernador hoy terna al congreso para designar nuevo fiscal Vamos a ver, yo la voy a mandar a ver que es lo que deciden los diputados La verdad que sería lamentable que ellos no lo aceptaran pero bueno pues ahí ellos van a tomar el costo político Punto por punto Trasladaron anoche a Uriel N. al penal de Almoloya el mismo de donde se fugó Joaquín El Chapo Guzmán Hoy por la tarde se realizará audiencia por segundo delito imputado al fiscal Mientras tanto cuenta ya con amparo contra incomunicación Punto por punto Alerta diputada de graves casos y muertes por dengue En un día, un sábado hubo cuatro muertes en el hospital Parres No hemos sabido de más De la misma forma los mismos doctores están enfermando en el Issste Tengo entendido que hay muchos médicos enfermos que no pueden ni siquiera atender Punto por punto Fracasó la lucha contra el peritaje en el transporte Si va en este caso una ruta a decir que hay una invasión o tiene una o dos unidades piratas No le toque ni una, al contrario, le da las facilidades cada vez que hay un accidente Porque no tiene placas, no tiene traje de circulación, no tiene ni siquiera un seguro No tiene nada Punto por punto Nuevas medidas de seguridad aplicarán en la UAM Ante reciente asesinato en las colindancias del campus Chamilpa Es que los autos que no traigan placas, pues también no permitirles el acceso Creo que ya se empezó a hacer ciertas medidas, pero todavía necesitamos fortalecerlas más Punto por punto Llamará Cuernavaca a cuentas a empresa constructora ¿Por qué? Son dos, tres calles que sufrieron esos lamentables incidentes de que se levantó el pavimento Creo que tenemos que hacer válido el compromiso de las empresas para que se cumpla la garantía que se tiene Punto por punto Profesionistas exigen acuerdos entre poderes en el tema del presupuesto Entende que se le brinden mayores recursos económicos tanto a las entidades federativas como a los municipios Punto por punto Pide regidor a presidente de Cuernavaca evaluación de funcionarios Para solicitarle al alcalde de cumplimiento a su compromiso de campaña y acuerdo Donde se propone que se evalúen y se pongan a criterio la permanencia de secretarios y directores generales Hoy hemos firmado este documento, lo presentaremos aquí en Cabildo para que sea ella y todos los secretarios evaluados para su permanencia en la administración Punto por punto Resolverá corte creación del municipio indígena de Tetelzingo Informó el director jurídico del Congreso de Morelos, Armando Díaz Manzanares Punto por punto Cerrará fuerte el Congreso su tercer año legislativo Yo creo que son los dos temas más importantes, uno es, ya bueno ya fuimos desatorando cosas La presencia de la mesa, algunas cosas que ya pasó en la primera sesión Yo creo que esos son temas importantes, lo de los magistrados y lo de este... Y esperar la controversia Punto por punto Instalarán cámaras para frenar contaminación del río Cuautla La instalación de cámaras de vigilancia, principalmente con el objetivo de estar atendiendo varios ilícitos Sobre todo de los tiraderos de basura clandestinos Punto por punto Habrá más recursos para alcaldes, ofrece asesor al reunirse con alcaldes En las calles que necesitan que les ayuden a asfaltarlas, en carretera también que llegan a su municipio Me estuvieron tocando ese tema y el tema del agua y la seguridad Ahora sí, estás bien informado No olvides seguirnos en redes sociales para no perderte de toda esta información y mucho más, pero al momento